Ya sabemos que un simple litro de aceite usado de cocina que desechemos por el drenaje puede llegar a contaminar hasta 5 mil litros de agua. Así que en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo puedes reciclar tu aceite usado de cocina y transformarlo en esto, un jabón líquido que puedes usar ya sea para lavar tu ropa en casa o también si lo quieres para negocio. Para las medidas de seguridad vamos a utilizar guantes, cubrebocas y lentes para proteger nuestros ojos, también vamos a hacer esto en un lugar muy ventilado y desde luego sin olvidarnos de mantener a nuestros niños y mascotas alejadas vamos a trabajar con químicos y lo principal siempre será la seguridad así es que tomen sus precauciones. En un recipiente con capacidad de por lo menos 10 litros vamos a poner 3 litros de agua más 300 gramos de hidróxido de sodio, soda cáustica o sosa cáustica, realmente el nombre varía dependiendo del país en el que me veas. Cuéntame en los comentarios de qué país eres y cómo es que tú conoces a este químico que realmente se llama hidróxido de sodio. La manera de incorporar la sosa al agua será de poco en poco y sin dejar de mover recuerda proteger tus ojos, tu boca y tu piel de posibles salpicaduras, evita inhalar los vapores despedidos por este químico. En mis anteriores vídeos donde he utilizado sosa he recibido comentarios demasiado negativos, sé que mucha gente le tiene miedo y otra gente le tiene respeto a trabajar con químicos y lo entiendo perfectamente y me parece prudente aclarar ya que leo comentarios muy negativos que van desde que estoy loca, cómo se me ocurre sosa en el jabón para la piel, hasta comentarios desanimándolos que no lo hagan porque les va a dañar la ropa. Y lo que leo aquí es demasiada desinformación ya que muchas personas no tienen ni idea de cómo están hechos sus productos básicos de limpieza y de higiene personal. Ya que los jabones de venta comercial, tanto los que usamos para lavar como los que usamos en la limpieza, hasta los que usamos para bañarnos contienen este compuesto. Y por agregar algo más, a excepción de los jabones de glicerina vegetal es básicamente imposible hacer un jabón en barra sin utilizar este compuesto y claro a nivel comercial contienen muchísimo más químicos que esos sí son muy dañinos para tu piel. Así que la ventaja de una saponificación en frío es que el hidróxido de sodio después de 30 días pierde su fuerza y es totalmente seguro para usarse. Así que si eres una persona responsable no tienes por qué tener ningún problema a la hora de elaborar tus propios productos y créeme que elaborar tus propios productos tiene muchos muchos beneficios ya que no sólo estás ahorrando dinero sino que también estás haciendo jabón biodegradable, evitas desechar todos tus residuos contaminantes, te vuelves más sustentable y en el caso de jabones cosméticos controlas lo que tu piel consume. Una vez te hayas asegurado que está totalmente disuelta tu sosa vas a esperar por lo menos una noche a que esto se enfríe. Así que resguarda lo de la lluvia y ponlo en un lugar seguro. Al siguiente día vamos a notar que tiene como pequeñas costritas en la parte de arriba sólo vamos a disolverlo de nuevo y esta saponificación es en frío por eso les recomiendo que dejen enfriar muy bien la mezcla y para nuestro siguiente paso vamos a utilizar un litro de aceite reciclado así que lo vamos a incorporar poco a poco nunca de golpe vamos a hacer lo más posible de que esto se mezcle este es uno de los pasos más importantes así es que tomen su tiempo y vayan mezclándolo de poco en poco el aceite junto con el agua debe de estar totalmente incorporado es uno de los secretos para que este detergente le salga sin ningún problema si tienes una batidora de acero inoxidable y la quieres utilizar puedes hacerlo en mi anterior vídeo de cómo reciclar aceite para hacer jabón sólido hubo demasiadas demasiadas preguntas que quedaron en el aire acerca de el aceite y mucha gente me pregunta que si pueden utilizar un aceite donde hayan freído pescado o camarones o algo así que huela muy fuerte y la respuesta es si pueden utilizar cualquier aceite que hayan utilizado tanto para conservas como para freír la única característica que tiene que tener el aceite es que no esté tan desgastado al punto de que ya ni siquiera sea aceite sino que más que nada sea como agua hay un punto donde el aceite cuando está muy muy usado se pone como más líquido cero espeso así es que pueden haber utilizado su aceite por varias veces pero no que esté tan tan degradado tampoco les recomiendo utilizar aceite que huela a rancio que tenga muchos años almacenado no ese aceite no sirve muchas de las preguntas es a qué huele pues este detergente huele a limpio muchas de las preguntas es que si me va a dañar la ropa me va a dejar la ropa con grasa y tampoco eso tampoco va a suceder ya que básicamente durante el proceso el aceite deja de ser aceite para transformarse en jabón algo que tal vez no sepas es que las grandes compañías utilizan aceite reciclado para elaborar casi todos sus jabones y también utilizan sebo de res también quiero decirles que este jabón sirve para todo tipo de ropa y tiene dos años de caducidad para nuestro tercer paso vamos a utilizar dos litros y medio de jabón líquido para lavar la ropa les recomiendo que utilicen uno que sea famoso en su país por oler muy rico y por quitar muy bien la mugre yo estoy utilizando type de la botella amarilla en el caso que no quieran utilizar jabón líquido para lavadora pueden utilizar jabón líquido para platos ya que yo sé que muchas veces en algunos países el jabón líquido para lavadora es muy caro así es que lo pueden sustituir por la misma cantidad dos litros y medio de lavavajilla líquido recuerden a lo que huele a su lavavajillas es a lo que va a oler su jabón líquido al final si utilizan lavavajillas les recomiendo que usen uno que sea famoso en su país por arrancar la grasa que sea espeso ya que eso va a ayudar a potenciar mucho nuestro jabón líquido siempre que mezclemos un ingrediente después de otro debemos de asegurar de que haya sido disuelto completamente como todos los ingredientes tenemos que irlo incorporando de poco en poco también les quiero decir que deben utilizar una cuchara ya sea de madera o de plástico nunca de metal desde que comencemos la elaboración de nuestro jabón líquido hasta el final debemos de mover siempre en la misma dirección esto evitará el riesgo de que se corte para nuestro siguiente paso será incorporar 300 gramos de activador de lavado no importa el que puedan conseguir en su país puede ser oxy clean puede ser vanish puede ser percarbonato puede ser por ax cualquiera de ellos nos sirve en el caso de que no puedas conseguir el activador de lavado en polvo la única manera de sustituirlo sería por activador de lavado líquido si utilizas activador de lavado líquido te recomiendo usar entre litro y medio a dos litros y si me preguntas a mí yo prefiero siempre utilizar el activador de lavado líquido para mí es mucho mejor ya que hace un litro y medio más de detergente así es que tómalo en cuenta si me preguntas a mí yo preferiría utilizar el activador de lavado líquido en mi caso no lo tenía a la mano así es que tuve que utilizar este una vez se haya disuelto muy bien el activador de lavado vamos a dejar nuestra mezcla reposar por cuatro días cuatro días en los que no le vas a agregar nada únicamente te recomiendo que por las mañanas lo muevas por al menos un minuto para que se activen todos los ingredientes y otra vez por un minuto en la noche lo vuelves a mover así es que repito para que quede claro en los siguientes cuatro días movemos por la mañana y movemos por la noche no te olvides de taparlo si lo dejas a la intemperie o de resguardarlo para que lo protejas de la lluvia aquí han pasado ya cuatro días y como puedes ver mi jabón líquido tiene una capa arriba la parte de abajo está totalmente azul pero en la parte de arriba tiene como pequeños grumos así es que quiere decir que yo no mezcle lo suficiente a la hora de incorporar el aceite con la sosa y por un lado me alegra que haya sucedido esto ya que así puedo mostrarles de qué manera solucionarlo y bueno básicamente lo único que tienes que hacer es meterle la batidora y hacer que todo esto se una en el caso de que no tengas batidora puedes utilizar a la licuadora yo no le veo el problema yo sé que hay gente que es súper intensa y me va a decir que como me atrevo a decir que pueden utilizar la licuadora si la lavas la desarmas muy bien y te aseguras de que haya quedado muy muy limpia no le veo el problema y bueno una vez que hayas metido la batidora todo se va a unir y vas a tener algo así como muy parecido al suavizante de telas ese azul que compras en el supermercado la consistencia ya va a estar mucho más espesa y ya podemos empezar a trabajar incorporando el agua ya estamos en el quinto día y llegó el momento de trasladar este jabón líquido a un contenedor más grande el mío tiene capacidad para 28 litros una vez esté en el contenedor más grande vamos a agregar 5 litros de agua casi hirviendo si está hirviendo mucho mejor incorporamos todo muy bien y vamos a dejar reposar por al menos una noche más para el sexto día vamos a agregar 5 litros más de agua hirviendo a la mezcla inmediatamente después de agregar esos 5 litros de agua vas a notar como ya la mezcla en este punto se pone bastante densa bastante espesa revolvemos bien por al menos 2 minutos y agregamos 3 litros más de agua muy caliente casi hirviendo y continuamos mezclando muy bien por cierto te voy a dejar insertados aquí más vídeos de cómo hacer detergente líquido por si este te parece un poco tedioso que no quieras esperar tanto tiempo para usarlo así es que dirígete también a la cajita de información porque ahí van a estar todos los ingredientes usados en esta receta con esta receta obtendrás de 19 a 21 litros de jabón líquido para lavar la ropa este jabón debe ser almacenado por lo menos un mes antes de usarse mes en el que la sosa pierde su fuerza mes que le ayuda a que el detergente espese un poco más y que también le ayuda a que sea más rendidor más eficaz a la hora de lavado una vez pasado ese mes está listo para usarse el olor y el color de tu detergente va a depender del jabón líquido que hayas usado la cantidad que debes usar en cada lavadora eso dependerá del tamaño de tu carga el tamaño de tu lavadora y más bien básate en lo que tú estás acostumbrado a usar habitualmente para esta receta si quieres mejorar el olor como te digo el mío huele delicioso así es que no le veo la necesidad pero tú puedes utilizar un litro de suavizante de telas directamente en la mezcla una vez que ya ha pasado ese mes también para ropa muy muy sucia puedes agregar de medio litro a un litro de activador líquido de lavado para potenciar aún más este jabón y no te olvides que todos podemos colaborar por un mundo mejor así es que te invito a que enseñes por lo menos a dos personas a realizar este procedimiento y si no quieres hacerlo tú directamente también puedes enviar este vídeo a todos tus contactos para que más personas sepan cómo pueden reciclar su aceite ser más sustentables y de paso se ahorren un montón de dinero y si deseas ver más de este tipo de vídeos solo tienes que suscribirte a mi canal recuerda que es totalmente gratis y bueno nos vemos en el próximo vídeo los quiero chao chao Gracias por ver el video.